Esto no es el cumplimiento de un sueño, porque jamás lo soñé. Cuando el profesor de Constitucional me hablaba del Congreso de la República, pero nunca lo soñé, nunca lo soñé, estar algún día aquí frente al majestuoso Palacio del Congreso de la República Colombiana. Qué honor, qué honor brindarle esta canción a los congresistas que dirigen esta institución estatal. Y no es un sueño, nunca fue un sueño, cuando el profesor de Derecho Constitucional nos hablaba en la universidad sobre el Congreso de la República. Senado y Cámara, Senado y Cámara, Senado y Cámara. ¡Ay, hombre! ¡Qué honor! ¡Qué orgullo! Acompañar el espíritu que se forja allá adentro el espíritu de la ley. ¡Qué orgullo!